La respuesta es no, hay que pasar el periodo de cuarentena y posteriormente acceder a la vacunación. El hecho de que uno haya tenido COVID da un porcentaje de inmunidad pero es una inmunidad que no es estable, a diferencia de la inmunidad que se produce gracias a la vacuna. Es importante tener en cuenta que esta inmunidad que produce el hecho de tener la enfermedad se ha visto entre los tres y seis meses posterior al diagnóstico de la enfermedad, pero vuelvo insisto en la inestabilidad de esa inmunidad, por eso se vuelve fundamental la vacunación.